Hola amigos y amigas de YouTube Este es un nuevo video, un nuevo tutorial Donde les enseñaremos como preparar Cereal con leche Espero que les guste el video Y vayamos A los pasos Para preparar un cereal con leche Lo primero que necesitamos es A ver, dame esa madre Un cereal Que no se vea la marca Ya se vio Pero nada Pasaríamos Ahí, un poquito Ahí está al gusto Y procederemos a echar Pásame la leche Por favor Leche deslactosada Porque la leche normal Te infla y te provoca Muchos gases Dejate los pinches leche que compraste La que ya ni es leche es agua Cállate Soy desinente wey Yo te abro Ahí Con el agua cruzado Ahí estamos ¿Eh? ¿Ten? Espérate, espérate, espérate Y ahora Vamos a agregarle Unos ingredientes Secretos De la cocina De gama me acá Un poco de cápsule De Kentucky Fried Chicken Y la unión A la peña Al gusto ¿Qué? Venga Procederemos Si es porque te pinté Wey, perdóname Va bien ¿Qué? Y vamos a agarrar Esta cosa Que, a ver Dice ahí Mostaza Ahí, esa mostacita Ay, no lo agarro bien Ya se me está tirando Eh, no A ver Lo vamos a dar con esto de acá Ahí está Más o menos Ahí le echamos Que bien Está quedando Y También Bayonesa con queso Muy bien Va bien este rollo Aquí tenemos esto Ahí va Lo echamos Y Revolvemos Con nuestra pequeña cuchara Claro que sí Aquí Les hacemos los grumos Ahí está Ya quedó listo Para Para que el moreno Una probada Claro que sí A ver Pásale Querido Amigo Pásale A ¿Cómo está la receta? ¿Por qué? ¿Por qué? No me da la verga El público te está esperando Voy a Vete a la verga Debe de verlo Debe de verlo Porque Los suscriptores Ah, ya tuvimos Doscientos Veintiún suscriptores Muchas gracias Continuamos Alaco No me da la verga Dale ahhh Ay sabe rica No me Eso es coño Ego este piche Maldísima Esto madre Hace para esas jacques Beh Ahí te MG Hay organizing Falando Un Título Ah Bu venga ee no mames culero Te mamaste con un calapé yo we ya no mames ah we traen una ficha pinza we no mames we no a ver corte we ah que te mamas we voy a vomitar, voy a vomitar no hay mucha memoria nada por eso no mames no mames te pasaste de ver pintarte no era tan feo no mames hola no me he probado te lo pruebas no pero pruebas no pero pruebas no pero pruebas yo ya me pinte no mames no era tan feo eso no mames me acabo de rehabilitar ya dale la pinche no mames no mames ¡Que no mueva! ¡Que no mueva! ¡Ale, un clasap! ¡Date mamás! ¡Dale! ¡Ya, güey! ¡Una, dos! ¡Ale! ¡Ale, wey! ¡Sabe rico! ¡Ale! ¡Acabo de vomitar los chococristos con mi! ¡Ale! ¡Ale, amable! ¡Mmm! Bueno, despidete de tu publico conocedor Bueno, despidete del publico Suscribanse al canal Bueno, denle like al video si les gusto Comenten algún reto que quieran que hagamos Y lo hacemos con gusto Suscribanse al canal Eh, recuerden Dame Ah, si, si No se Bueno, ahorita váyanse a la verga Ah, no Eh, vomité, al chile arranque su madre Nuestra cosa es una cinta Nuestro tripié es una puta cinta Ya hice, a ver Por razón, no mames, dirá wey Que haría el chile de su alma wey Ah, que puto asco Bueno, puto jarapeña es lo masculino Eh, jeje Bueno Recuerden No me acuerdo Espérense, todos putos Abajito ¿Gámame dónde? Gámame acá No hay una verga No hay una verga No hay una verga No hay una verga Espérir